Hola, muy buenas noches, hoy es martes 16 de noviembre y este es el sorteo número 2919 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría, Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Esta noche entregaremos adicional a nuestro plan de 15 mil millones en premios un Mercedes Benz A200. Así es, comprando tu billete de lotería el próximo martes también tienes la posibilidad de llevarte un Mercedes Benz porque la suerte está de lujo. Pero vamos a conocer el feliz ganador del premio mayor de 5 mil millones de pesos que es para el número 3, 3, 3, 7 y la serie es la 65. Verifiquemos juntos el número. El número es 3, 3, 3, 7, serie 65. De nuevo se ponen en funcionamiento las baloteras porque vamos a ver quién es el feliz ganador de ese Mercedes Benz A200 que esta noche se puede llevar a su casa. Sí, señores, con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Así que muy atentos allá en casa porque ese es el número de ese Mercedes. Número 8, 8, 0, 6, serie 36. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días porque en 8 días el Mercedes Benz estará de lujo. Feliz noche.